Muchas veces se nos llena la boca diciendo Yo soy bueno, es que yo no mato, yo no robo Pero lo que quizás no me doy cuenta iglesia Es que la falta de perdón en mi vida está haciendo O le está permitiendo al diablo que venga a maldecir mi vida Cuantas veces quiere El tema de hoy es Y mi amada iglesia donde quiero que entiendas algo Y es que ese dinero de paz se tiene que levantar Como una iglesia, como una casa, como una familia Apasionada por la presencia de Dios Dios en este tiempo necesita gente Hombres y mujeres determinados A que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera Para bien, para bendición Porque eso es lo que sabe hacer Dios bendecido El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás Pero el que vino a dar vida Y vida en abundancia Se llama Jesucristo Sendero de paz El faro encendido al sur de Bogotá Hechos capítulo 5 Versículos 1 al 6 Ya todos lo tienen Entonces leemos mi amado hermano La palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y con la unción y bendición Del Espíritu Santo Amén Dice así la palabra del Señor Pero Cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte La puso a los pies De los apóstoles Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio De la heredad Reteniéndola No se te quedaba a ti Y vendida No estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto En tu corazón? No has mentido A los hombres Sino a Dios Al oír Ananías Estas palabras Cayó Y expiró Y vino un gran temor Sobre todos Los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes Lo envolvieron Y sacándolo Lo sepultaron Alguien dice amén Come su lugar Mi amado hermano Y cuando esté cómodo Dele la mejor alabanza De todas Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y mi amada iglesia En esta mañana Le quiero hablar Bajo un tema especial Le quiero hablar Bajo el tema Un enemigo Sutil Diga conmigo Bien fuerte Un enemigo Sutil Puede sonar mejor Vamos por acá A ver si usted lo hace mejor Diga conmigo Un enemigo Sutil Ahora vamos con ustedes Diga conmigo Un enemigo Sutil Alguien dice amén Ay escúchame algo Mi amada iglesia Porque que tremenda palabra La que acabamos de leer Dice la Biblia Mi amado hermano Que había un hombre Llamado Ananías Un hombre que dice La palabra del Señor Literalmente Había experimentado El poder Y la gloria Del Espíritu Santo Si miramos la palabra Del Señor Mi amado Nos podemos dar cuenta Que Ananías Y Zafira Habían sido parte De aquellos cristianos Que habían estado Cuando el Espíritu Santo Había descendido Con fuego Sobre el pueblo Pero dice la palabra Del Señor Que un día Estos esposos Vendieron Una heredad Que tenían Escúcheme para que me entiendan Una heredad Que ellos Habían prometido Por completo Para Dios Ellos habían prometido Que cuando vendieran Esa heredad Todo el dinero Que recibieran Lo iban a entregar A los apóstoles Para la obra De Dios Pero dice que cuando Ellos pudieron Vender la heredad Y en el momento Que tuvieron que Llevarla al templo Cuando estuvieron Frente a Pedro Dice que ellos Se arrepintieron De entregar La totalidad De la heredad Y dice que Sustrajeron Una parte Para ellos Dice que tomaron Una parte De esa venta Para ellos Y no cumplieron La promesa Que le habían hecho Al Señor Dice entonces Que Pedro Al ver Lo que había hecho Ananías Dijo Verso 3 Ananías ¿Por qué llenó Quiero que lo lea Conmigo ahí ¿Por qué llenó ¿Quién? Satanás Tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio De la heredad Escúcheme algo Mi mamá de iglesia Porque es aquí Donde quiero Que entienda algo Mire lo que le dice El apóstol Pedro ¿Por qué Permitiste Que Satanás Pusiera Colocara Mentira En tu corazón En tu corazón Nota esa iglesia Lo que dice allí Porque Pedro No estaba Culpando Ananías Por lo que Había tomado Pedro Lo que estaba Hablando De Ananías Era la mentira Que él había dicho ¿Alguien me está Comprendiendo? Y algo que me Impresiona Es cuando Pedro Le dice Porque Satanás Puso mentira En tu corazón Y escúcheme Iglesia Porque es aquí Donde quiero Que tú y yo Entendamos Algo importante Y es que Una de las maneras Que Satanás Ha estado Utilizando Todo este tiempo En contra Del pueblo De Dios Para maldecirlo Es a través De las sutilezas ¿Alguien me está Comprendiendo? Diga conmigo Sutilezas Escúcheme algo Iglesia Sendero de Paz Satanás Satanás Hoy en día No utiliza Grandes cosas Grandes pecados En nuestras vidas Para maldecirnos Sino que Él se ha estado Aprovechando De sutilezas Para traer Maldición Y para traer Maldad Sobre nuestra vida Mire lo que dice La palabra del Señor En primera de Corintios Capítulo 6 Versos 9 Y 10 Dice la palabra No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No heréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Alguien dice amén Escúcheme algo Porque por años Nos han enseñado Esta parte De la palabra de Dios Y por años El enemigo Nos ha mostrado Nos ha enseñado Que quizá El adulterio La fornicación Son los pecados Son los pecados Más graves En la vida De un cristiano Y el enemigo Se ha estado Aprovechando De estas convicciones Para engañar Al pueblo De Dios Haciéndonos creer Que si no caemos En estos pecados Somos justos Muchas veces Nosotros Como hijos de Dios Decimos Yo no soy Adúltero Yo no soy Fornicario Yo no robo Yo no mato Porque me va mal Y ese quizá Mi amada iglesia Es uno de los Engaños más profundos Del infierno En contra Del pueblo de Dios Haciéndonos creer Que si no caemos En esos pecados Entre comillas Graves Vamos a ser justos Delante de Dios Y todo va a estar bien Sin darnos cuenta Iglesia Que Satanás Es astuto Y él Utiliza Pecados Sutiles En nuestra vida Para maldecir Y en esta mañana Quiero hablarles De algo especial En esta mañana Les quiero hablar De aquellas sutilezas Que Satanás Ha estado utilizando En nosotros Para maldecirnos Sutilezas Que se han estado Anidando En nuestro corazón Y sin darnos cuenta Hemos comenzado A convivir Con ellas Creyendo Que esas sutilezas No son importantes Y que Nada de eso Nos va a maldecir Pero sutilezas Que si han estado Dañando Nuestra vida Y que han estado Robando Las bendiciones De Dios Para nuestro corazón Son muchas Las sutilezas Que Satanás Utiliza Pero en esta mañana Mi amado Le quiero hablar De tres sutilezas Específicamente Tres sutilezas Muy usadas Por el enemigo Para atar Nuestra vida Para maldición Sutilezas Que él El mismo Satanás Nos ha hecho Creer Que no son Malas Pero que Su trasfondo Son un gran Veneno Contra el pueblo De Dios Vaya conmigo A la palabra Del Señor A primera De Juan Capítulo Tres Versículos Catorce Y quince Primera De Juan Capítulo Tres Versículos Catorce Y quince Y mire Lo que dice La palabra Del Señor Y escúcheme Mi amado Porque quiero Que me preste Mucha atención Y quiero Que cada parte De la palabra Que leamos Hoy La lea Con mucho Entendimiento Mira lo que Dice la palabra Del Señor Primera De Juan Tres Capítulos Catorce Y quince Dice la palabra El que Lealo Conmigo El que No Ama A su Hermano Permanece En que En muerte Hasta ahí El que No ama A su Hermano Permanece En muerte Y ahora Quiero que Lea conmigo Con mucho Más Entendimiento Lo que Dice A continuación Dice Todo Aquel Que Aborrece A su Hermano Es Lo está Usted Leyendo Conmigo Todo Aquel Que Aborrece A su Hermano Es Homicida Y Sabéis Que Ningún Homicida Tiene Vida Eterna Alguien Dice Amén A la Palabra De Dios Que Significa Esto Primer Sutileza Del Infierno Contra El Pueblo De Dios La Falta De Perdón Diga Conmigo La Falta De Perdón Alguien Alguien Está Comprendiendo Alguien Me Está Comprendiendo Iglesia Muchas Veces Se Nos Llena La Boca Diciendo Yo Soy Bueno Es Que Yo No Mato Yo No Robo Pero Pero Lo Que Quizás No Me Do Cuenta Iglesia Es Que La Falta De Perdón En Mi Vida Está Haciendo O Le Está Permitiendo Al Diablo Que Venga A Maldecir Mi Vida Cuantas Veces Quiere Esta Iglesia Es Una De Las Sutilezas Más Usadas Por Satanás Para Maldecir El Pueblo De Dios La Falta De Perdón El Guardar Resentimiento En Nuestro Corazón El Guardar Enojo Contra Los Que Nos Rodean Alguien Me Está Comprendiendo Cosas Que Quizás Muchas Veces No Vemos Como Graves Cuando No Perdonamos A Alguien Que Nos Ha Ofendido Y Quizás Venimos A La Iglesia Y Pedimos A Dios Por Un Milagro Pero Ese Milagro Aún No Se Ha Hecho Realidad En Nosotros Y Muchas Veces Nos Hemos Preguntado Y Hemos Dicho Pero Por Que Dios No Me Bendice Yo Voy A La Iglesia Yo Recibo La Palabra Yo No Soy Adultero No Soy Fornicario Yo No Robo Yo No Mato Pero Lo Que No Me Doy Cuenta Es Que El No Perdonar Me Hace Homicida Ante Los Ojos De Dios Alguien Me Está Comprendiendo Iglesia Muchas De Las Bendiciones De Dios Han Estado Retenidas Porque Aún No Has Podido Perdonar A Alguien En Tu Vida Dice La Palabra El Que Aborrece A Su Hermano Es Homicida Alguien Me Está Comprendiendo Hay Algo Que Me Impacta Profundamente Y Lo Que Dice A Continuación Ahí En El Versículo 18 Y 19 Dice Hijitos No Amemos De Palabra Ni De Lengua Sino De Hecho Y En Verdad Y En Esto Conocemos Que Somos De La Verdad Y Aseguraremos Nuestros Corazones Delante De Dios Alguien Puede Decir Amén Iglesia Es Tiempo Líderes Hombres Hombres Mujeres En este Lugar Es Tiempo De Que Tú Y Yo Podamos Permitir Que Dios Sane Nuestros Corazones Que Podamos Perdonar A los Que nos Han Ofendido No De Palabra Sino De Corazón Quizá Alguien Estará Diciendo En estos Momentos Pero Pastor Es Que Es Difícil Perdonarlos Es Que Es Difícil Perdonar A ese Hombre Que Me Hizo Daño Es Difícil Perdonar A esa Mujer Que Un Día Me Hirió Es Difícil Perdonar A esa Mujer Que Destruyó Mi Hogar Es Difícil Perdonar A ese Hombre Que Robó En mi Negocio Es Difícil Perdonar A ese Hombre Esa Mujer Ese Empleado Ese Familiar Que Me Traicionó Pero Algo Que Quiero Que Entiendan En esta Mañana Iglesia Es Que Si No Perdonas Dice La Palabra Del Señor Que Las Puertas De Tu Vida Seguirán Abiertas Para Toda Maldición Alguien Me Está Comprendiendo Una Sutileza Tan Pequeña No Necesitas Tomar Un Arma Y Quitarle La Vida A Alguien Para Que El Cielo Te La Única Forma Solamente Con No Perdonar Ya El Cielo Te Mira De Esa Manera Cuantas Veces Quizás Has Prendido Tu Televisor Y Has Visto Como Una Persona Le Ha Quitado La Vida A Un Niño Como Una Persona Ha Violado Y Ha Matado A Una Niña Y Quizás Lo Miras Y Sientes Repudio Y Dices Pero Cómo Fue Capaz De Asesinar Siente Ese Mismo Repudio Por Nosotros Es Quizás Por Eso Que Muchas Bendiciones Aún No Han Venido Porque Aún No Has Aprendido A Perdonar Perdonas De Palabra Perdonas Por Momentos Pero Aún Tu Corazón Sigue Con La Misma Herida Por Eso Dice La Palabra Del Señor No Es De Labios No Es De Palabras Es Un Perdón Que Debe Nacer Del Corazón ¿Necesitas Una Respuesta De Dios Para Tu Vida? Ven Y Vive Con Nosotros El Poderoso Mover De Dios Hay Un Faro Encendido Por Dios Esperando Por Ti Te Invitamos A Nuestras Reuniones Domingos 8 Y 11 De La Mañana Martes Y Jueves 7 De La Noche Nuestro Auditorio Está Ubicado En El Barrio Marco Fidel Suárez Caracas Con 49 Sur Dos Cuadras Arriba De La Estación De Gasolina Para Más Información Visita Nuestra Página Web www.iglesiascenderodepaz.com www.iglesiascenderodepaz.com www.iglescendered.com Quédate conmigo Por favor Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrás Vamos, díselo Donde tengo que cachar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Si necesitas ir allá Entonces dile Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Vamos que se oiga Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Señor Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Señor Hoy te digo en este momento Que sin ti estamos perdidos Yo quiero tenerte en mi vida Como mi amor Como mi fiel amigo Como mi padre Primera de Samuel Capítulo 15 Capítulo 15-23 Y mire lo que dice La palabra del Señor Si lo puedes subrayar Ahí en su Biblia Subraye lo dice Porque Como pecado de adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Alguien dice Segunda sutileza Diga conmigo bien fuerte La murmuración Alguien me está comprendiendo Escúcheme algo iglesia Dice la palabra del Señor Que la rebelión La murmuración La crítica Para Dios Se cuenta como un pecado De hechicería Como un pecado De brujería Cuántas veces Tú y yo Miramos a un brujo Y decimos Ese no tiene Perdón de Dios Le entregó El alma al diablo Mire todo el daño Que hace Cuántos hogares Destruye Cuántos negocios Maldice Los brujos Son de lo peorcito Pero lo que no me doy cuenta Es que cuando yo Presto mi vida Mi lengua Mi boca Para la murmuración Estoy tomando El papel De un brujo De un hechicero Delante de los ojos De Dios Nótese lo que quiero Que entiendan Esta mañana Como Satanás A través de sus sutilezas Convierte nuestra vida En cosas Llenas de maldición Quizá muchos De los que estamos En este lugar No sabíamos Que el no perdonar Me hace un homicida Ante Dios Y quizá muchos De nosotros Tampoco sabíamos Que el murmurar El hablar De alguien Me convierte En un brujo Un hechicero Delante de los ojos De Dios Cuando hablas De tu pastor Cuando murmuras De tus jefes Cuando hablas Mal de tu empresa Cuando hablas Mal de tu hermano Cuando hablas Mal de tu esposo Cuando hablas Mal de tu esposa Cuando murmuras De los que te rodean El diablo Se está aprovechando De eso Para maldecir Tu vida Por completo Esas son Las sutilezas Que usa Satanás Para maldecirnos Y es a través De esas sutilezas Como la murmuración Como el enemigo Comienza a traer Maldición a nuestra vida Mucha gente dice Pastor Yo no puedo crecer Yo monto un negocio No prospera Yo paso hojas de vida No me llaman Todo lo que hago Se decae Todo lo que hago Cae Nada crece Nada prospera Mis negocios En vez de crecer Cada día van de para atrás O no crecen Están estancados Pero quizá Lo que no No le he puesto atención O no he meditado Es que quizá Muchas veces He estado Prestando mi boca Para hablar Lo que no debo hablar Alguien me está comprendiendo Iglesia La murmuración Algo tan insignificante Como se ve Pero que su interior Es un veneno Contra el pueblo De Dios Iglesia Satanás Es astuto Y él no va a venir Con toda su furia Para destruir Al pueblo de Dios Él sabe Que en nosotros Hay cobertura Y él sabe Que el único camino O el camino Más fácil Para poder venir A tocar nuestra vida Es a través De las sutilezas La murmuración La crítica Es contado Como pecado De adivinación Dice la palabra De Dios Alguien me está Comprendiendo Y son quizás Esas puertas Las que han estado Abiertas Para que el diablo Entre y salga De nuestras vidas Cuando quiere Yo no necesito Ser un brujo Para vivir en maldición Solo me es necesario Murmurar Para vivir Igual Que ellos La falta de perdón Me hace un homicida Y el murmurar Me hace un hechicero Esas son las sutilezas Que el enemigo Está usando Para destruir Al pueblo de Dios Si alguien Viniera a golpear A tu puerta Y a decirte Te propongo Que vengas Y trabajes Conmigo Como brujo Tú aceptarías Pero cuantas veces La murmuración Ha venido A golpear A tu puerta Y tú y yo Hemos abierto Y el diablo Está cumpliendo El mismo propósito Hace un tiempo atrás Mi corazón Estaba dolido Y tenía resentimiento En mi corazón Por algo que había sucedido Y yo estaba Aferrado A esa falta De perdón Y no quería Perdonar Y hace un par De meses A través de una palabra Que prediqué En este altar Dios transformó Mi vida Y yo los pude Perdonar Y todo comenzó A cambiar Pero cuando yo Preparaba Este mensaje Iglesia Dios sabe Que mi corazón Se partía De saber Cuánto tiempo Dios Cuando me volteaba A mirar Me veía Como un homicidio Aunque era un pastor Pero un pastor Con un corazón Dolido Cuántas veces Quizás Estos labios Han hablado De otros Y me han convertido En un pastor Hechicero Y quizás Muchas veces Me he tirado En este altar Llorando Diciéndole al Señor Señor Haz un milagro En mi vida Pero hay una voz Desde los cielos Que dice Hasta que no Quites por completo La murmuración La crítica De tu vida No te voy a poder Bendecir Eso es lo que Quiero que entiendas En esta mañana Mi madre iglesia Y es que Satanás Es un mentiroso Pero un mentiroso Astuto Y él ha estado Utilizando Esas cosas Pequeñas Para maldecir Nuestra vida Pero iglesia Hoy vengo De parte de Dios Para decirte Que si tú y yo Sellamos Nuestros oídos Y sellamos Nuestras bocas Para la murmuración Vamos a cerrar Las puertas Al infierno De nuestra vida Y cuando las puertas De nuestra vida Están cerradas Para el enemigo Es ahí cuando Las bendiciones De Dios Comenzarán A fructificar En medio De cada uno De nosotros Si este mensaje Ha llegado A tu corazón Visítanos Te invitamos A nuestras reuniones Ven a nuestro auditorio Y experimenta El poder de Dios Encuéntranos Encuéntranos E interactúa Con nosotros En las redes sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Y suscríbete A nuestro canal Encuéntranos Como Sendero de Paz TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!